Hola chicos, hoy estamos jugando una de versus zombies 2 vamos a jugar 2 niveles de 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 donde está donde está, donde está, donde está insana, aquí está insana ya tiene un nivel porque ah, ya está van a necesitar mucha electricidad donde estaba eso es un eléctrico, que se dice necesitamos esto 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 aquí está aquí está nuestro equipo equipo premio mentira tengo 3 plantas 4 plantas una que costaba el real otra con mientas y las otras dos con diamantes ¿qué es eso? ¿qué era eso? ¿qué era eso? ¿qué era el mascarado? ¿metálico o no? ¿metálico? ella es metálico cala cala pumba ah, por eso tengo los hincos eléctricos que era eléctricos pick up que era lo que era lo que tenía como es que no te encuentran lo que me gusta que era el que era el lo que soy eléctricos ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!